Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como veis tengo aquí uno de mis vídeos antiguos, es un vídeo que se hizo el 15 de marzo de 2015 de un presupuesto de un PC Ultra Gamer de gama alta, el cual rondaba los 3000€ y que la verdad pues últimamente me han estado preguntando acerca de este ordenador y me he decidido a renovar este presupuesto. Es decir, este ya está un poco antiguo, me estaban preguntando muchas cosas, han habido bastantes cambios de componentes, así que me he decidido hacer uno nuevo. Primero de todo vamos a empezar por la caja, hoy vamos a empezar la caja por la ventana y para montar este nuevo ordenador me he decidido por esta fantástica caja NZXT, la Phantom 820 blanca, que como veis la tenemos aquí en la tienda de modular, también la vamos a poder apreciar aquí y podemos apreciar unas cuantas fotos acerca de la caja, para que veáis como es por dentro, es una caja inmensa, formato Extended ATX, que nos va a permitir pues montar todo nuestro equipo y una ventilación muy exagerada. Sé que es una torre un poco grande, pero la verdad es que es una torre que merece muchísimo la pena, aparte me encanta el acabado y muchísimas cosas como esa que tiene USBs escondidos, tenemos botones arriba, bueno todo lo que necesitamos, como veis muy refrigerada, arriba también tenemos la posibilidad, como veis aquí, de montar nuestro radiador, los discos, un ventilador aquí específico para los discos que podéis ver aquí, los ventiladores son muy grandes, son casi todos de mínimo 140 y de 200, y como veis un acabado final de como podría quedar con una custom RL, cosa que no va a ocurrir, en este caso hay un TGI SLI, o un TGI SLI, se ve aquí en el adhesivo. Y bueno chicos, esto es por lo que vamos a empezar, la caja me parece una buena opción para montar este equipo y vais a entender el porqué. Vamos a pasar al siguiente componente, me he decantado por esta placa base, es una ASUS X99 Deluxe, es una placa base de lo mejor que hay para Intel, basada en el chipset X99, como vemos es una placa base que está diseñada específicamente para ordenadores de muy gama alta, o sea de gama muy alta, tiene muchísimos puertos USB 3.0, en este caso tiene 10, doble tarjeta de red, tiene una salida de Wi-Fi y banda, encontramos también que tiene capacitadores de alta resistencia, una zona completamente dedicada a mejorar el audio, utiliza Crystal Sound que es una versión mejorada del sonido estándar que traen las placas base, en este caso pues mejora bastante la calidad de sonido, vemos tiene 5 PCI Express 3.0, no los vamos a utilizar todos, y soporta pues hasta 4 GPUs al mismo tiempo, en cuanto a la RAM soporta DDR4 hasta 3.333 con overclock, tiene un puerto M.2X4 de hasta 32 GB por segundo, una brutalidad, 8 SATA a 6 GB, y luego pues tiene 2 SATA Express a 10 GB por segundo, para los dispositivos más modernos que en principio no vamos a utilizar, 4 USB 3.0 que podemos conectar en la parte frontal, y un montón de cosas más extras pues que voy a comentar un poquito por encima, la mayoría de placas base Asus de gama alta tienen pins extras en el socket, para todos aquellos que no sepáis cuando hablamos de un socket 2011, nos referimos a que hay 2011 pins de contacto en el procesador, en este caso como veis en la imagen tiene unos pins extras, que nos van a dar la posibilidad de mejorar el voltaje, con respecto a las especificaciones originales de Intel, como veis aquí es la posición de las memorias, como deben de ponerse para que funcionen correctamente, es lo mejorcito que hay actualmente en el mercado en cuanto a placa base, estamos viendo ahí algunas características, eso es un aviso de nada, el M2 se conecta así en vertical, lo que mejora su refrigeración, y bueno, creo que poco más puedo decir de esta placa base, tiene unos botoncitos para elegir el SLI o Crossfire, que no vamos a hacer servir, para montar en esta placa base, me he decantado por un i7, en este caso estamos hablando de un 5930K, es el segundo mejor procesador que hay de Intel de i7 para Socket 2011-3, y la verdad es que es un procesador de 6 núcleos, con una frecuencia de 3,50 GHz, 3.500 MHz, y que vamos entre esos 6 núcleos, esa frecuencia de reloj, sus 15 MB de caché, y bueno, es que no hay mucha cosa que os pueda decir que no va a mover este equipo, primero de todo os voy a decir que este equipo no está pensado solo para juegos, sino también para la edición de vídeo, y otro tipo de ediciones o de programas que requieran alta carga multiproceso, es decir, quizá este ordenador es un poco elevado para solo juegos, pero seguramente es un ordenador que os va a durar 7, 8 años tranquilamente, y que tiene mucha capacidad de ampliación, vamos a ver lo siguiente que he elegido, en este caso estamos hablando de las memorias RAM, me he encantado por un kit de 4 DIMS crucial, de 4 GB DDR4 a 2.666 MHz, es el Ballistic Elite, son unas memorias RAM que funcionan perfectamente a las mil maravillas, y con una latencia de CL16, sé que hay con latencias más bajas, pero hay que entender que un kit DDR4, una latencia CL16, aunque parezca elevada, realmente no es tan tan elevada como nos podríamos imaginar. Con respecto a que la placa soporte 3.333, y yo solo la he acogido 2.666, es por el tema del overclock, el procesador en sí no va a aceptar mucho más que esto, y habría que jugar con las latencias y con la frecuencia de la RAM, cosa que no creo que a día de hoy sea necesario con un kit de DDR4, la verdad es que para quizá los más entusiastas o los más overclockers, pues sí, pero para un usuario normal, con este kit más que suficiente, aparte está a muy buen precio, todo se ha dicho, y bueno, una vez ya hemos elegido placa, procesador, caja y demás, vamos a ver lo siguiente, y me he decantado por una ASUS GTX 980 Ti, con 6 GB de RAM DDR5, una sola gráfica, en el caso de que queráis mover juegos en 4K a 60 FPS, necesitaríais otra para hacer SLI, si solo os queréis mover a 30 FPS, esta gráfica os da lo que necesitáis, es la bestia parda del momento, es la mejor gráfica actual que podemos encontrarnos en el mercado, quizá superada por la Titan X con sus 12 GB de memoria, pero la Titan es una gráfica híbrida, pensada tanto para edición como para juegos, y esta es pura de juegos, aunque en edición también ha dado unos resultados increíbles, es decir, nos va a servir para las dos cosas, vamos a ahorrarnos casi 400 euros en la gráfica, y ahí lo tenéis, no hay mucho más que decir, es lo mejor que hay actualmente en el mercado, por mucho que hablemos de las Fury X y demás, hay que tener en cuenta que las otras llevan radiadores y tal, eso no va a necesitar. Con respecto a las unidades de almacenamiento, primero, para instalar el sistema operativo, me he decantado por este M2, o sea, es un SSD por puerto M2, de Kingston, Kingston IPX Predator, de 240 GB, en lo cual vamos a poder instalar nuestro queridísimo sistema operativo, y va a correr las mil maravillas. Sí que es cierto que con 120 GB o con 60 GB tendríamos para el sistema operativo, pero como también nos va a interesar instalar programas de Adobe como el Premiere, o como el Photoshop, o algún que otro juego, me he decantado por una unidad de 240 GB, que nos va a dar más que de sobra para todo. Y la verdad es que la velocidad de lectura y de escritura va a ser increíble, dado que por el puerto M2 vamos a tener unas tasas increíbles. Como veis, la interfaz soporta M2X4, y la placa base, lo mismo. Es decir, es como si fuera un PCI Express X4. Es el mismo puerto, y al conectar esto en un M2, anularemos un PCI Express de la placa. La segunda unidad de almacenamiento, me he decantado por este disco duro, Shagate Barracuda, 3,5 pulgadas, el tamaño estándar, 7200 revoluciones, aunque aquí hay un pequeño fallo, que supongo que es un error tipográfico, es un error tipográfico, porque es 7200 revoluciones, aunque ponga 5900. Bueno, un disco duro estándar de Shagate, la verdad es que es un disco que lleva mucho tiempo funcionando, que mucha gente los ha tenido, incluso yo he tenido dos de estos, nunca han habido problemas, es un disco duro con una durabilidad increíble, una tasa de velocidad y de escritura media, no es de lo mejorcito del mercado, pero son 3 TB que nos da de sobra para acumular todos nuestros programas y todo lo que queramos tener. Y por último, como fuente de alimentación, me he decantado por esta Corsair CX750. No es necesario que sea de 750, es decir, iba a coger una de 600 o 650, que sería lo adecuado, incluso también eso ya sería bastante elevado para este ordenador. Pero me he querido decantar por esta fuente de alimentación, pues porque estuve probando una, tuve la suerte de probarla, y me di cuenta que las protecciones que utiliza y los estabilizadores, tanto los MOSFET como los condensadores, pues eran de muy alta gama y la verdad es que los voltajes que obtenías pues increíblemente estables, una fuente que sin duda pues es lo que buscamos todos, algo que sea con mucha protección y muy estable, sobre todo por si vamos a hacer overclock. Y en el caso de la de 650, la variación era de dar solo 4 euros, por eso me he decantado por la de 750, pero ya sabéis que con una de 650, bueno, deberíais de tener más que suficiente. Y lo último de todo del kit que veo que no ha salido por aquí sería esta refrigeración líquida de Corsair, a ver si me la abre, ahí está, y en este caso pues no íbamos a hacer un kit predeterminado, es decir, no vamos a coger allí a hacer una custom RL, vamos a coger un kit de estos ya prefabricados, aunque me gusten poco, pero bueno, la verdad es que no funciona nada mal y para un usuario medio tiene más que suficiente, quizá no sea tan bonito y tan lujoso, pero sí que tenemos toda esa posibilidad de mantener muy fresquito nuestro procesador que nos va a hacer falta con esos 6 núcleos y demás. Como veis no hay mucho que decir, es un kit estándar, el montaje es muy sencillo, no hay que tener nociones acerca de refrigeraciones líquidas, simplemente el bloque es el por encima del procesador, los radiadores irían en la parte de arriba de la caja, es decir, irían en esta parte de aquí, bueno, por el otro lado, si vemos la imagen, a ver, anularíamos estos dos ventiladores de arriba y iría aquí el radiador con los ventiladores justo debajo, en este caso es doble, que bueno, me parece más que suficiente para refrigerar solo el procesador y esto sería el kit completo del ordenador, chicos. Otra de las cosas que me voy a decir es que la fuente de alimentación es modular, por tanto los cables, como veis aquí, vienen en un kit y son bastante largos, lo cual nos va a permitir montarlos en la caja. Otra cosa también es que podéis comprar cables de esos trenzados que son de colores y darle un aspecto más lujoso a la caja. Y por último, el total del presupuesto para que lo veáis, vamos a ir a la cesta, es este de aquí abajo, 2.844 euros, no llega a los 3.000 en el caso de que me preguntéis, hostia, pero algo más que pudiese mejorar, o sea, si realmente yo tuviera que coger algo para mejorar este ordenador, ¿sabéis lo que cogería? Una segunda 980Ti, con una segunda 980Ti, todos aquellos que os podáis permitir comprarse este ordenador, vais a tener un ordenador que va a mover juegos a 4K, a 60 FPS estables, vais a poder editar vídeo, cualquier cosa, de una manera increíble, a unas velocidades increíbles. Y por tanto, mi recomendación es esa, si tenéis un poco más de presupuesto, yo optaría por una segunda GTX 980Ti. Y nada chicos, ahora sí, ya habéis visto, presupuesto renovado, espero que os haya gustado, si es así, pues podéis apoyar el vídeo con un like, o compartirlo en las redes sociales, y por supuesto, podéis suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, muchísimas gracias. ¡Ah! Se me olvidaba, si queréis un presupuesto, en los comentarios de este último presupuesto, me lo dejáis ahí, y ya sabéis que cada jueves, cogeré de entre los comentarios, que haya un presupuesto, que me hayáis pedido, y lo subiré como presupuesto suscriptor. Y ahora sí, espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!